En casa quiero regalarte esta canción de Eudulio López, El Hombre por el Hombre. Crece cemento, que es eso que está de moda en el universo, que bate sin miedo, que crece al revés, que no va dejando ni un árbol en pie, que tiene la fuerza de un gran huracán, pero con pensamientos. ¿Acaso es el hombre que para crecer, viene destruyendo, que para ganar, siempre está perdiendo? No me quedan dudas de que el vivir en un planeta muerto, el Hombre. ¿Qué es eso de querer llegar sin llegar a verlo? ¿Qué es eso de darle a los niños un planeta enfermo? ¿De quién es la mano que vino a matar, que sigue y no deja de contaminar? Que tiene la fuerza de un gran huracán, pero con pensamientos. ¿Acaso es el hombre que para crecer, viene destruyendo, que para ganar, siempre está perdiendo? No me quedan dudas de que quiere vivir en un planeta muerto, el Hombre. No puedo sentarme a esperar que se apague en los cielos, si en toda la faz de la tierra se vive el invierno. No, no quiero y no debo, dejaré de callar, que no nos parezca que salgo normal. Aún tengo esperanza que voy a gritar, hacia todos los vientos. ¿Acaso es el hombre que para crecer, viene destruyendo, que para ganar, siempre está perdiendo? ¿Acaso es el hombre que para crecer, viene destruyendo, que para ganar, siempre está perdiendo? No me quedan dudas de que quiere vivir en un planeta muerto, el Hombre. Te regalo esta canción para que te quedes en casa, para que disfrutes música en casa. Muchas gracias y espero que te guste.